Mariana Boy, candidata del PVEM a la jefatura de gobierno de la CDMX Twitter barra arroba Mariana barra baja Boy paréntesis que cierra la candidata del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Mariana Boy, hizo cierres de campaña en las delegaciones Tlalpan, Tlahuac y Miguel Hidalgo. Inició actividades en el pueblo de San Miguel Sicalcotlalpan, donde expuso sus propuestas para mejorar la movilidad, la seguridad y las actividades económicas. Después en Tlahuac, Mariana Boy dijo que a través del turismo protegerá y promoverá las tradiciones y la cultura de los pueblos originarios de la capital del país. Desafortunadamente ni siquiera los propios capitalinos de pronto conocemos cuáles son las tradiciones y las costumbres de cada uno de estos pueblos originarios en las delegaciones. Entonces vamos a difundir esta información cultural y vamos a impulsar el desarrollo turístico en todas las delegaciones que tengan pueblos originarios, aseguró Mariana Boy. Hoy, por la tarde Mariana Boy estuvo en el Parque Reforma Social en Miguel Hidalgo donde vio un documental sobre desabasto de agua. Explicó que reparará el drenaje de la ciudad para recuperar el 40% del agua que se pierde en fugas. Con información de Enrique Martínez Map seguir leyendo, Mike Larriola cierra campaña en el Palacio de los Deportes.